¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en una caja que nos acaban de botar. No, la verdad no. En esta ocasión, chicos, vamos a estar... a ver, ¿cómo les explico esto? Si hago... mi cabeza. ¿Mora? Mi cabeza. Ok, acabo de perder literalmente la cabeza y no entiendo cómo pasó eso. Ok, perdí el brazo. Espérate. Ok, ya tengo el brazo otra vez. Bueno, chicos, como podrán estar... ¿No puedo verme la cara? Como podrán estar viendo, somos pequeñitos y estamos en un cuarto bastante, bastante sucio. Sí, también estarán escuchando que mi voz está perfectamente destrozada y va a seguir destrozada estos días porque estoy enferma. Ya vieron el video anterior, espero que lo hayan visto porque si no lo han visto, vayan a verlo que está muy bueno. Pero pues, pueden haberse dado cuenta que mi voz estaba aún más fatal y es que ahorita está todavía mal, pero ya está mejorando. He estado enferma estos días, pero pues eso no va a impedir que yo les traiga videos y espero que ustedes lo apoyen porque me cuesta mucho hacer videos con la voz así bastante destrozada. Pero bueno, como podrán ver, estamos en... abajo de una cama creo que es. Sí, 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 estamos abajo de una cama y es un cuarto bastante desordenado. Tenemos por aquí una patineta que está bastante... Ok, ¿Hola? ¿Por qué? Pero, 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 ¿por qué está? ¿Por qué está? Espérate, espérate. Me acabo, me acabo de subir a un carrito virtual. Y, y, y me acabo de, de golpear de una manera... Ok, ¿por qué hay un mouse? ¿Por qué hay un mouse de una computadora en la parte de abajo de la cama? ¿Qué hace un mouse? Ok, chicos, ustedes, por favor, díganme en este preciso momento que si su cuarto está así, por favor, cambie, empiecen a limpiarlo o algo. Es que, mira que aquí cualquiera se puede caer. Y esto que no hay arañas, ¿Ah? Porque un cuarto así termina teniendo unas arañas. Y, y bueno, en fin, creo que esta patineta no la puedo usar. No, no la puedo usar. No se puede mover, pero está bastante, bastante buena, ¿Ah? Yo, de hecho, tuve una de, de niña pequeña. Eh, bueno, no de niña pequeña, no, mi hermano, mejor dicho. Ah, lo tuvo, lo tuvo a las, a los ocho años. No, él lo tuvo a los diez años y me lo prestó porque, eh, porque sí, en fin. Este, ¿Qué tenemos más por aquí? Hay que investigar todo lo que hay en este cuarto. Porque supuestamente somos juguetes. Como podrán haber visto, somos juguetes. Entonces, vamos a ver qué tanto tiene este cuarto. Bueno, aquí tiene un, 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 juguete bastante, bastante feo que no se ve. Tiene un montón de libros aquí amontonados. O sea, tiene un montón de cosas aquí bastante sucias. Voy a agarrar esto porque, sinceramente, no sé qué significa, pero lo voy a agarrar. Y vamos a seguir investigando qué es, es esto. Ok, vamos, vamos a subir rápidamente, rápidamente. Y, ¿Qué es? Bueno, esa es su mochila. Ahí vimos que tenemos, ahí tiene su mochila. ¿Y tiene? No, tiene la ruina de la fortuna en su cu... Ok, quiero subir acá. Voy a subirme aquí. Ok, eh, está bastante lento. No, no hay emoción. No siento la emoción que debería sentir. No, no hay. Ok, yo creo que nos tiramos. Y está bastante bonito. De hecho, tener una, una de estas... Uy, esta pelota. A mí me encanta, me encanta, y me encanta jugar fut... Ah, bueno. Bueno, sí, y si te atoras así de esa manera, no vas a lograr absolut... Ok, no vas a lograr absolutamente nada. Ok, me voy a resbalar. Me voy a tirar de aquí. Nos tiramos de aquí. Agarramos esto rápidamente. Y vamos a seguir buscando por allí. Hay un ducto de ventilación. Que me da bastante miedo entrar o no entrar. ¿Qué dicen? ¿Entramos? Ok. Eh... ¿Entramos? Ok. Eh... ¿Y si pierdo la cabeza? Ok, acabo de perder... No sé... Me muero. Es que... No, 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 mi cabeza, mi cabeza. Espérate, espérate, espérate. Espérate, no, 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 no. Ey, 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 ponte mi brazo y ponte la cabeza. Una mora sin cabeza. Dios mío. A ver, vamos a ir a investigar aquí qué hay en esto de ventilación. Ok, nos está subiendo muy... Espérate, espera. Amigo. Me acabo de dar una vuelta. Ey, esto está súper genial. Miren esto. Esto está bastante, bastante bueno. Pero esto yo lo he visto. Ok. Creo que cuando le doy click a algo, literal, termino como que enganchándome a esto. Amigos. Se dan cuenta que... Ok, podemos llegar ahí arriba. Si le doy click es como que me termino enganchando esto y no quiero. Ok, lo vamos a dejar ahí. Creo que no puedo darle la vuelta. Pero a esto sí, a esto sí. Miren, 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 miren. Vamos a tirarnos aquí. Y creo que eso no va... Ex. No, no puede ser. Casi llegamos ahí arriba. No, lo que acabamos de... Creo que esto es un trampolín. No, no sé si es un trampolín. Ok. Sí es un trampolín, ¿verdad? Bueno, sí es un trampolín. La verdad es que está bastante defectuoso. Pero lo que acaba de pasar. Casi llegamos ahí arriba. Y sí, va a ser muy genial. Es que miren. Quería ver qué cosas hay arriba. Vamos a intentar subir otra vez. Ok, ¿por qué? Porque hay una pizza y todo... Una pizza y todo podrida en el suelo. Y un pan aquí de la nada. Ok. ¿Qué hace un pan aquí de la... Y un pescado. O sea, te entiendo... Y todo derramado. Ok, esto está lleno de agua. Así que nos rebalamos bastante fuerte. Y tenemos este vaso que se debe haber caído de la parte de aquí arriba de la habitación. Que de hecho esta es la parte gamer. Vamos a subir. Vamos a intentar subir. Ok, este es un avión. Pobrecito. Acaba de atar. Sí, sí, sí. Aquí sí se puede tirar. Ahí está. Estamos en la silla gamer. Ok. Espérense. Quiero subir aquí a lo más alto. Ahí está. Acabamos de subir a lo más alto. Y... Y la verdad es que está haciendo construcciones en Roblox. Está creando su mapa. No sé qué está haciendo. Pero algo interesante va a ser... Uy, ¿por qué hay unas...? ¿Puedo presionar este botón? Bueno, parece que... Ok. Siempre que presiono, me pego muy mal. ¡Ey! Me estoy llevando la salchicha. No, no, no. Espera. ¿Me puedes... No, no entendí. ¿Cómo que agarré una salchicha y terminé muriéndome por allá? Una hamburguesa tan... Amigo, este... Este chico. El chico que vive aquí en este cuarto es tremendamente sucio y muy hambriento. Pero demasiado. Vamos a ver si podemos subir por aquí. Ahí está. ¡Ay! ¡Uy, chuyuy! Lo que me costó. Ok. Sería bueno investigar lo que hay adentro... Bueno, adentro no. Encima de la cama no llegamos. ¿Cómo? ¿Por qué no llegamos? Ahí está. Ok. Tienes... Tienes... A ver. En su almohada tiene tickets. La almohada por lo menos está más tranquila. ¿Por qué? Ok. Parece que con la almohada se puede saltar. Sí. Se puede saltar, pero no tanto. ¿Y esto qué es? Esto... Ok. Me puedo pegar... Me puedo pegar... A ver. Chica, ven para acá, por favor. Ven, ven, ven. Métete. Vamos a pelear. Ok. Tengo a este chico de acá. ¡Sí lo puedo! ¡Sí lo puedo hacer! ¡No! Se me fue. Quería pelear con él. Y esto está muy genial, ¿ah? O sea, si viene otro aquí, podríamos hacer... Ok. Podríamos enfrentarnos y ver quién es el más... Más fuerte, obviamente yo, ¿no? Obviamente voy a hacerlo más fuerte, pero... Ok. Y la niña anda por ahí. Bueno. Pensé que ella iba a entrar, pero al final no. Vamos a tirarnos por aquí. ¡Vámonos! Ok. Esto es muy lento. Esto es demasiado, demasiado lento. ¿Ya llegas? Mira, mejor me tiro así. Mejor me tiro así y listo. Ya, ya, ya nos quedamos allí. Ahora, sería bueno que ya investiga. ¿Qué está haciendo ese chico? ¿Qué está haciendo? ¿Está elevando un avión? ¿Cómo lo hace? A ver. Quiero ver cómo lo hace. ¿Puedo yo hacerlo? ¿Te puedo yo ayudar? ¿Yo te puedo ayudar? No. No. Ok. Me acabo de... ¡Ey! A ver, acá, acá. Nos tiramos acá y nos metemos acá. ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! Amigo, acabo de buggear el juego y me acabo de meter por dentro del... Ok. Acabo de buggear. Ok. Me acabo de meter donde no debía. Vamos a... Vamos a empujarnos desde aquí. A ver. Si podemos... No, 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 no. Me tires así. Pero, ¿por qué doy tantas vueltas? ¿Qué hace este trompo? Pero, a ver. A ver. No estoy atendiendo. Quiero subir a lo más alto de esto. Y vamos a intentar subir a lo más alto de esto. Ahí está. Es que me topo ahí. Es que me topo. A ver. Vamos a intentar subir aquí lo más... Ok. Lo más alto que podamos. Sin intentar que... Es que la ventana no nos deja pasar. La ventana nos... No. Espérate. Espérate. Espérate tú. No. A ver. ¡Eh! Tiene un muñeco de... Es un Roblox. Es... Es un muñeco de Roblox dentro de un... Acaba de volar. Ok. Acaba de volar y yo no me fui con él. Vamos a ver si... Es que no me deja. No me deja subir a lo más alto. No quiero subir a otro lado. Solamente quiero a lo más alto. Vamos a ver si podemos subir. Bueno. Nos llevamos aquí... Oye. Eso está muy bonito, ¿no? Pero eso no lo quiero ver. Vamos aquí a lo más alto. Oye. Es que no me deja. Es que... A ver. Yo no quiero... Ahí está. Ahí está. No, amigo. Sí, 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 sí. No, amigo. Ok. La necesidad de dar ese tipo de vueltas no es lo que queríamos. Pero a ver. No podemos llegar allí. Voy a dar... Voy a hacer el último intento. Vamos a hacer el último intento para ver si podemos llegar ahí y podemos hacer algo. A ver. O por lo menos... A la tercera. Es que no estoy entendiendo. ¿Por qué? Mi bota. Mi bota está hasta lo más lejos del cuarto. Ok. Vamos a intentar hacerlo una última vez y por lo menos llegar a ver a la tercera. A ver. Ahí. No, no, no. Cuidado. Ahí. Es que... A ver. Mora. Conciéntrate. Tira. Pega un salto. Pega otro salto. No doy tanto. Ok. Si doy muchos saltos... ¿Por qué? ¿Por qué me empuja así? ¿Qué tanto más le he hecho en la vida? ¿Por qué me empuje así? A ver. Vamos a tirar otra vez. Uno más. Y hasta allí. Ok. Acabamos de llegar a un poquito más alto. Tenemos un sombrero de aquí de mago. Y tenemos una botella de algo. Y bueno. Y libros. Y no tenemos absolutamente nada más. Miren. Ahí está la puerta. Y todo el cuarto vendría a ser un desorden total. Pero se ve bastante... Bastante grande. Del cuarto sí. Pero bastante desordenado. Y ser un juguete en esta vida de aquí. Está muy... Muy... No. Pégate. Pero por... Me acaba de explotar el... Es que... Es que ser... Ser un juguete... Ser un juguete es... Un problema brutal. En fin. Espero que... Me destrozaron todo. Espero que les haya gustado el video. Chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Si aún no están suscritos. Nos vemos hasta la próxima. Mi cabeza. ¿Me robó la cabeza? Me ac... Me ac... Me acaba de robar... Amigos. Me... Ay, gracias. Mi cabeza. Espérate. Me acababa de robar la cabeza. No podía decidirme así. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Dijen su like para más videos de Roblox si es que les gustó. Y nos vemos. Adiós.